Presidente del Consejo, Aníbal Páez, bienvenido a Noticias Radar. Aquí los espinalunos estamos preocupados, como usted, como otros concejales, los que están ahorita nuevos en el 2024 y otros que son reelegidos en este periodo. El servicio público, todos los servicios públicos nos tienen un poco preocupados, pero la preocupación que también nos da es la preocupación del subsidio, que nos quitaron a los estratos 1 y 2 del agua, que al parecer ustedes, en el Consejo pasado, en la administración de Juan Carlos Tamayo, al parecer fue que nos quitaron ese subsidio del 1, a los estratos 1 el 5% y a los estratos 2 el 10%. Ahora, ¿por qué como concejal, que ha estado siempre en todas las administraciones pasadas, viene a preocuparse ahora sí por su pueblo? ¿Qué nos puede decir Aníbal Páez? Bienvenido. Gracias, caballero. Miren, primero que todo, yo no vine a presentarle una interrogación a ustedes aquí como periodista. Vinimos a hablar de un tema específico, que es el tema del gas. Y segundo... Pero quisiera que me lo escuchara... No, perdón, yo lo escuché, yo lo escuché. Y segundo, lo invito al Consejo Municipal, donde pida ese acuerdo, donde nosotros quitamos ese subsidio. Eso es una gran mentira. Eso es un invento y lo invito a que vaya al Consejo. Vaya al Consejo y pida el acuerdo. Pida el acuerdo y que muchas veces le doy la respuesta a la que usted le quiere. ¿Quién nos quitó el subsidio? Entonces estamos perdiendo el tiempo aquí, señor presidente del Consejo. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, concejal Aníbal Páez, entonces. ¿Por qué le huye? ¿Por qué le huye, concejal Aníbal Páez? ¿Por qué? Concejal, ¿por qué no puede responder? Por favor, señor periodista. ¿Por qué no hagan las respuestas siguientes de la campaña pasada? ¿Por qué no hagan las respuestas siguientes de la campaña pasada? ¿Por qué no hagan las respuestas siguientes de la campaña pasada? ¿Por qué no hagan las respuestas siguientes de la campaña? ¿Por qué no hagan las respuestas siguientes de la campaña pasada? Por favor, orden. Un poquito de orden. Un poquito de orden. Por favor, por favor. Por favor.